En este momento lamentamos no tener el apoyo del Colegio de Abogados de Barcelona y del resto de colegios profesionales de Cataluña, del Colegio de Procuradores también. No olvidemos que aquí somos abogados y procuradores los que estamos y hemos elaborado el manifiesto. Qué bonito sería, como en el resto de España ha pasado, el Colegio de Madrid, de Granada, el Consejo Andaluz, la región de Murcia, todos han elaborado comunicados más o menos duros, pero siempre en un tono jurídico, ante el ataque que estamos sufriendo, que es que es un ataque al Estado de Derecho. Entonces qué bonito sería que desde aquí hubiéramos tenido el apoyo del Colegio de Abogados. Esperamos, no hemos perdido la esperanza, entonces esperamos que en breve el Colegio de Abogados, por lo menos el de Barcelona, que es el más grande de Cataluña, reaccione y nos dé apoyo y saque un comunicado en defensa de lo que marca el artículo 9 de los estatutos del Colegio de la Abogacía de Barcelona, que es una de sus funciones la defensa del Estado de Derecho y de la democracia española. Explicar a la gente, que la mayoría no lo conoce, lo que es el artículo 14 de la Constitución Española, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y cualquier delito que este ciudadano haga. Lo que no podemos hacer es que un delito político no sea penado y sentenciado y que la condenen un señor que por hambre roba por su familia o roba lo que sea o hace un delito de drogas, que este vaya para dentro y cumpla todo. Es decir, la justicia no puede ser desigual para todos, ha de ser igual para todos, sino que supriman el artículo 14 de la Constitución y pongan, para los catalanes, vascos y gallegos y el resto de españoles tenemos otro, porque no puede ser que no se cumpla la Constitución. Gracias. Lo importante no es una cuestión política ahora mismo, es que estamos hablando de la vulneración del Estado de Derecho. Que el Estado de Derecho, a la vez que ahora por esta ley se pretende impunidad, el Estado de Derecho nos protege. Y por eso tenemos que ser muy conscientes de que si se va menoscabando el Estado de Derecho, no vamos a ser iguales ante la ley.